En abril de 2024, el Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó la decisión de darle por dos años más la organización de la Expo PZ al Club de Leones en San Isidro del General, es decir, 2025 y 2026. Sin embargo, con los nuevos regidores, se tomó la decisión de solicitar información con respecto al informe de la Expo PZ 2024, que se encuentra en análisis de comisión, por lo que el tema de la organización del 2025 no se encuentra definido. Precisamente este martes 29 de octubre, los tres regidores del Partido Nuestro Pueblo y la regidora del Partido Progreso Social Democrático presentaron una moción con el fin de que nuevamente la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura organice la Expo PZ 2025 y a la vez mencionaron distribución de recursos. Esta agrupación, por cierto, tuvo la responsabilidad de la actividad en el 2023. Que considerando lo anterior, este consejo acuerda, uno, asignar la organización de la Expo PZ 2025 a la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura de San Isidro. Dos, solicitar al señor alcalde la firma del convenio respectivo bajo los términos de los convenios anteriormente firmados, pero tomando en cuenta en ese acuerdo lo siguiente. A. Corresponderá a la asociación un 25% de las utilidades netas. B. Un 10% de las utilidades netas será adjudicada a la ADI Daniel Flores y un 10% a la Unión Zonal de Daniel Flores. C. La asociación nombrará de un productor general quien será la persona física o jurídica encargada y responsable de la producción general del evento. La remuneración de ese productor y toda la responsabilidad civil de esa contratación será responsabilidad de la ADI de la Angostura. El 65% de las utilidades será invertido en las mejoras útiles y necesarias del campo de exposiciones. Se solicita acuerdo en firme. Tuvimos una disertación nosotros porque la solicitud de la Angostura entró a la Comisión de Jurídica, pero bueno, ellos tienen un problema. Cualquiera que quiera organizar la Expo 2025 tiene el problema del tiempo, ¿verdad? Tienen que reservar fechas que técnicamente ellos las tendrán que reservar, especialmente las cuestiones que tienen que ver con el manejo de animales y cosas de estas. Dentro de lo que nosotros expusimos, les ponemos en la propuesta, es básicamente que ellos la organizen en el 2025, solamente un año, vamos a ver cómo le funciona, con una particularidad. O sea, estamos pidiéndole, eso sí, a los que organizan la Expo, cosas particulares. Por ejemplo, que se nombre un productor, o sea, una persona encargada de la producción de la Expo, que nosotros podamos pedirle cuentas a esa persona sobre los eventos, sobre las actividades que se realizan en la Expo y que sea una persona investida por la asociación, en este caso la angostura de esa potestad de administrar la Expo. Es una persona que hemos sugerido que tenga un salario, o sea, que sea una persona productora, que sepa nada más de producción y se dedique a eso. Eso para evitar lo que se ha dado en ocasiones anteriores, ¿verdad? En el sentido de que la exposición simplemente se le da a una organización y la organización se la vende o se la cede a un tercero. ¿Verdad? La comunidad es una comunidad organizada que produce ahorita una de las actividades más importantes del cantón, como son las fiestas de angosturas. Este tema divide criterios entre los regidores, pues los proponentes de la moción apoyan a la ADI de la angostura. Sin embargo, otros concejales precisaron que se tiene que resolver primero el tema del Club de Leones y que además hay otras agrupaciones también que hicieron la solicitud, por lo que se debe analizar. Hay algo que sí me preocupa con el asunto de esta moción. Tenemos varias asociaciones y creo que Daniel Flores, me parece que Quebrada Onda están también solicitando lo que es el caso de la expo. Y también hay que tomar en cuenta que está el asunto que no se ha resuelto del Club de Leones, que tiene que terminarse o darse ya la solución de eso. Creo que debería más bien analizarse esto antes de llegar a una votación como una moción. Bueno, por lo menos es mi criterio. Creo que está muy claro el tema del Club de Leones desde hace rato. Tal vez no recordemos bien la situación, pero ellos han estado presentando ampliaciones del informe, pero bueno, yo creo que el Club de Leones sí está cerrado. Ahorita en correspondencia viene una solicitud de la expo de la asociación de desarrollo de Repunta. Si no me equivoco, Quebrada Onda. Por eso, en ese momento, si nos esperamos a tomar ese acuerdo, no va a haber expo. ¿Por qué no va a haber expo? Porque estamos encima del tiempo para poder... Es más, creo, si no me equivoco, que ya para febrero no se va a poder hacer, por tema de que no es que uno quiera ir y llegámosla en febrero o en enero o en marzo. No, hay una oficina en San José o en Costa Rica que va definiendo las fechas para las expos en este caso y yo creo que en febrero ya no hay espacio. Entonces, sería ver si se puede en marzo. Mi criterio también personal es que hay que tomar en cuenta las otras entidades que están solicitándola. En este caso, Repunta creo que está por ahí también y este... Bueno, el Club de Leones no ha desistido de solicitarla. Ya es un asunto de nosotros y si damos o no a ellos, ¿verdad? Pero sí, Owey, pero sí estoy de acuerdo con usted que así tiene que ser rápido. O sea, podemos darle muchas largas al asunto. Entonces, sí pensaría que próxima sesión o máxima a la siguiente. Tenemos que resolver algo al respecto. Pero sí pienso que debemos, para que haya equidad, ver las otras opciones o las otras entidades que están solicitando el hacer la Expo PZ. También quiero externar mi preocupación sobre esa repartición de dinero. Así que hacen... ¿verdad? Yo siempre he dicho que, sobre todo si los fondos se generan por trabajo, entiendo el tema de la ADI y de Daniel Flores, ¿verdad? Que sufre cierta afectación durante 10 días por el tema de la organización. Pero sí hay que considerar lo de la Unión Zonal. Ellos están desistiendo porque no sienten la capacidad de organizarlo y bueno, se les dio la posibilidad y se retractaron. Entonces, creo que eso sí lo tenemos que considerar. Y me preocupa, ¿verdad? Como que de repente se vuelve una piñata para todo el mundo y eso es preocupante, por lo menos para mi persona. Ese tema quedó para la siguiente semana debido a que el tiempo reglamentario de concluir la sesión se cumplió. Ya son las 9 y 10, entonces tenemos que cerrar sesión. Creo que este es un tema que tenemos que tener listo para el próximo martes, resolver cómo lo vamos a trabajar, ponernos de acuerdo como lo hemos venido haciendo, compañeros, para tener una respuesta definitiva a quien le vayamos a asignar el tema. Al ser las 9 y 10, cerramos la sesión ordinaria número 032-2024 del 29 de octubre del 20 del Consejo Municipal de la Municipalidad de Pérez Celedón. Por ahora se desconoce si habrá Expo PZ 2025 y qué agrupación tendrá la responsabilidad de organizarla.